En praderías es frecuente encontrar los llamados pedos de lobo de las praderías. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Esta especie es el Bascenum pratense. Pratense hace referencia a esa pradería donde crece. Vamos a aprender a identificarlo, es muy sencillo. La vamos a diferenciar de otros pedos de lobo. Primero sueten en esta forma. Luego, sobre todo el detalle principal es que si le damos un corte, que he traído un tenedor para hacerlo, un cuchillo, perdón. Si nosotros le damos un corte a la mitad, a ver si qué tal sale. Tiene perfectamente diferenciada la zona productora de esporas en el centro de la subgleva, que es la zona inferior. Vemos aquí la zona de abajo, la zona de esporas y luego la zona de abajo perfectamente diferenciada. Incluso se pueden separar muy bien. Hay un diafragma, se llama, que separa el contenido de dentro del contenido de fuera. Eso permite que este pedo de lobo se separe fácilmente de otros pedos de lobo. El hábitat y que esté así tan delimitada la zona interna, que si hacemos así, veis, se puede separar perfectamente la zona interna de la externa que nos quedaría aquí. El exoperidio, que se llama la zona externa de la zona interna. Aquí lo tenemos, veis, queda bastante limpio el contenido. El va a ser un platense, una especie abundante y fácil de identificar. Ese es el truco para diferenciarlo de otros licoperdon, del género licoperdon, de otros pedos de lobo.